y hasta la venta de tacos ahora sí lo bueno que ya casi terminé ya terminé toda la barbacoa de res me voy a hacer un taquito nada más de mole porque ya me dio como hambre toda la mañana no desayuné nada más por estar cocinando pero lo importante es que todas mis clientes se llevan un buen sazón se llevan un buen sabor y les gusta como nosotros preparamos los tacos por eso es que yo estoy aquí vendiendo una mujer por aquí creo que es el negocio de doña godoleva abierto y plebe ya ves que doña godoleva puso el negocio nuevo venemos desde el eco para probar lo que vende a ver vamos a probar estos tacos dice que tiene buen sazón plebe levada yo creo que es por aquí no sí pero no son de aquí quién sabe de dónde serán quién sabe quién serán aquí está el negocio de doña godoleva usted es doña godoleva verdad chamaca quiénes son ustedes nosotros venimos a probar los ricos datos que vende de que tiene tengo de arroz con huevo tengo de pollo con papa se lo voy a poner aquí para que lo vean tengo de chicharrón tengo de mole de pollo y tengo también de salpicón yo quiero tres de salpicón plebe pues yo no sé de qué pedir la verdad pues ese es chile pero chile con que mole de pollo es deshebrado el pollo la pechuga está deshebrada el pollo donde de tijuana para probar tu salsa por favor vete para allá que yo soy la vendedora tú no eres la vendedora ni te conozco yo a ti no sé ni quién sea arregó y me quites el dinero a ver a ver a ver a ver para allá plebe tú pide nada más tus tacos es que yo quería ver 3 de chile con con esta arroz creo es muy bien 3 pero 3 de salpicón y tú yo quiero de chicharrón me da dos ok mujer te lo voy a preparar ahorita espérame tantito aquí tiene sus tacos mire señorita mire estos son los de usted y esto donde me dijeron pasen y pasen 4 trasilla pero me ya que me vinieron a visitar desde quien sabe dónde yo tenía tacos de barbacoa que dicen que hay en tijuana se comen bien rico los tacos de barbacoa aquí lo conocemos por barbacoa barbacoa no birria aquí no sabemos qué es eso de birria no sabemos absolutamente de eso no sabemos nada voy a comer con ustedes porque la verdad ya me abrieron el apetito oye plebado están bien buenos tus tacos ay a poco si están buenos chamacas que la verdad la gente aquí ya me conoce que yo vendo todos los días y vendo puro tacos y de seguro hay que tener bastante clientes claro pues ahorita ya cabe todos los tacos fíjate ve no te voy a mentir mujeres porque luego se ve luego se ve cuando una mujer vende mucho fíjate te voy a enseñar la olla no me quedó absolutamente nada nada no me quedó nada toda la cabeza le dije pues entonces nosotros venimos tarde o a quien empieza a vender es que yo empiezo aquí a vender a las 7 de la mañana no creas que yo ando vendiendo a las 10 de la mañana yo desde tempranito me levanto a las 4 de la mañana a poner la barbacoa para hacer que salga bien rica y con consomé salsa a un lado y toda la cosa y cebolla limoncito y toda la cosa pero me me hice 10 kilos aquí y rápido los acabé porque acabé rápido la barbacoa ay plebilla pues ya nos encantamos porque estamos rentando en acapulco y pues íbamos a salir temprano pero pues esas plebadas no se apuraron pues nos apresuraron su presencia donde se quedaron ustedes mujeres estamos rentando en un hotel en acapulco venimos a la playa están buenos los de salpicón no los había probado pero me salieron bien ricos se hubieran venido a quedar aquí en barra vieja hay hoteles también aquí ya está sola la playa pero pues nosotras no conocemos no quieren agua de fresa y de naranja de cual quieren a mí de fresa yo voy a crear una de fresa igual plebe miren mujeres aquí está la agüita muchas gracias muchas gracias y ustedes como se llaman pues yo me llamo Lamborghini Andrade Lamborghini Andrade Lamborghini tiene nombre de carro pues yo me llamo Roxana 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 me llamo plebe Roxana Roxana tiene nombre de ustedes de famosa verdad María Belén ve como las campanas de Belén la verdad venimos a probar sus tacos porque las vimos en las redes sociales usted era de los videos verdad si yo soy la que me subieron a los videos la de que me grabaron a mí peleándome con mi comadre porque estábamos peleando unas cosas estábamos peleando una joya era yo la del video ay hasta Tijuana vemos tus videos ay a poco si me vieron la Tijuana la conoce toda la gente de verdad yo pensaba que era mi toque que no que era chisme si toda la gente te ve es muy mental entonces llegamos hasta acá porque vimos tus videos que venían comida yo cuando las vi yo dije bueno quienes son esas mujeres frastera que yo no conozco esa mujer rubia a huevo esa mujer que viene de amarillo que parece el gran pollo amarillo y la otra mujer de azul que viene como pildufo digo quienes son esas caras yo no las conozco estas mujeres amarillas blancas que vienen de otro lado quien sabe donde son yo como soy morenita pues yo digo blanca a ustedes porque se ven mas blancas que yo mujeres no es que porque yo ande diciéndole cosas hace mucho frio ay mami bueno que no me dijeron que eran de Tijuana ahora me estas diciendo que eres de México es de Tijuana los de Tijuana son unos de otras o sea que me estan engañando? que cosa? no los de Tijuana también es de México bueno ahí te montaron el oye Pley te quiero hacer una pregunta tú ya monetizas? como ya monetizas? yo no gano ni un cinco en estos videos si mi nomas me subieron y me dicen viral ah porque digo pues las que se hacen virales pues ganan $5 no a mi no me pago nada ni un cinco Otra pregunta Los tacos los regalas, ¿verdad? ¿Cómo que yo voy a regalar los tacos? Yo no regalo ningunos tacos Así que déjate de tus cosas porque los tacos a mí me cuestan Y me cuestan muchísimo dinero Tú piensas que yo voy a estar regalando los tacos Y por eso me puse a vender Estás totalmente equivocada, mujer Mira, Jodoleva, a nosotros nos dijeron que usted monetiza Que gana dinero Bueno, ¿y a ti qué chingado te importa, mujer? Mira, yo aquí ustedes me vinieron a consumir Así que déjense de estar con sus cosas De que los tacos son gratis Yo en ningún momento aquí yo no puse ningún letrero Donde diga que los tacos son gratis Así que déjense de su escándalo, por favor, mujeres No quiero problemas yo con ustedes Es que pensamos que lo regalaba como esta famosa Ay, entonces porque yo sea famosa Ya va a venir toda la gente a mi negocio Y yo les tengo que regalar toda la comida Porque nada más ven los videos Y porque me vieron allá en el Facebook No, mujeres, ustedes están totalmente equivocadas Que vienen desde muy lejos Que nada más porque vienen por eso Que vienen a que yo les regale la comida Yo no regalo la comida Si yo estoy vendiendo es por necesidad No estoy vendiendo porque tengo ganas Estarles regalando la comida a toda la gente Que quiera venir a verme No, 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 mujer No, está bien que yo me hice famosa En las redes sociales Que me subieron el video Y que doña Godoleva Y que esto Pero cómo crees que van a venir aquí A mi changarro A quitarme la comida todavía Y ni a pedirme fiado Aquí eres regalado ¿Usted cree? Regalado No, 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 no Están muy mal Están muy mal, mujer Tienen la boca como tales en los videos Pues Ni vienes en la calle Plebe Pero ustedes ya me tienen la necesidad De andar vendiendo Creo A nosotros así nos dijeron Que usted ya monetizaba No, no, no Yo no monetizo Ni un 5 Ni un 5 Yo no matizo Plebe ¿Y si nos tomamos una foto? Pues nos tomamos la foto Si Yo me tomo la foto Porque la voy a subir a las redes sociales Aquí en el negocio De doña Godoleva Pues está bien Está bien Hay que tomarlo en la foto A ver Aquí adelantito Nos la tomamos a ver Para que salga bien acá el negocio Y ya puede ser A ver 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 Ustedes que me agarran Siempre desprevenida Siempre todas Podongas me agarran A ver ¿Dónde vas a tomar la foto Tu chamaca? Espérame Voy a poner Un filtro A ver Siempre con filtro Te la paso Si no puedes tomarte La foto natural Sonríame A ver Apúrate pues ¿Aquí está bien o qué cosa? Está bien Pero voy a subir En las redes sociales Que vine a visitar A la famosa Godoleva Está bien Está bien Está bien Que me veniste a visitar Pero pague Me di una vez Porque pues Yo como que no le tengo Tanta confianza En bandera No Le han regalado Los tacos Pero cuánto No 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 Le he regalado Son 200 pesos Que he regalado De ser Ahora Si me vinieran a visitar Y yo aquí Tengo un negocio No tengo casa ¿Dónde vas a hogar? A ver Ven a ver Que dice con la propina Si son 200 pesos Porque son 3 órdenes De tacos Y las aguas Aquí está el agua Y ya 5 pesos de propina Porque anduve dando vueltas Anduve investigando Quienes eran ustedes Está bien Nos vemos Nos vemos Nos vemos Temprano Para probar Los tacos Está bien Está bien Chamaca Está bien Pero tempranito Porque yo los tacos De birria O de esa cosa Los acabo tempranito Los acabo a las 8 de la mañana Ya la gente ya me está esperando Hasta está haciendo con La Está bien Yo les aparto Las tres órdenes Pero dejen ya Si quieren El dinero No Mañana Está bien Yo aquí las espero Yo aquí las espero Gracias Muchísimas gracias Gracias Está bien Que les vaya bien Mujeres Yo pensé que no me iban a pagar Ahora te digo Esta gente Nada más viene bien Nuria Nada más porque La ven a uno En el Facebook La ven a uno Haciendo videos La ven en las redes sociales Que esto Peleándose con la comadre Y ya dicen que una es famosa Y ya dicen que todos Nos van a regalar No, están equivocadas Están equivocadas Estas mujeres Que vienen aquí A pedirme las cosas regaladas Y yo por eso estoy vendiendo Porque necesito dinero Para pagar los préstamos Los días lunes Y ellas que quieren Las cosas regaladas No, no, no Serán muy Mis seguidoras Pero pues obviamente El negocio es negocio No creo que les voy a estar Regalando mi dinero Desde ayer Me han estado viniendo A buscar mis comadres Que quieren comprarme Queso fresco Y yo que ando De fiesta en fiesta Nada más de floja Piensa que allá en la fiesta Me van a dar dinero Allí en la fiesta No me van a dar Ni un peso Ni un peso Y quién sabe Y quién sabe cómo Y quién sabe cómo se ha De armar este molino Que yo como ya la verdad Ya se me olvidó Como ahorita en la actualidad Mandamos a hacer tortillas Allá en la En la tortillería Ya mandamos a moler El listamal allá Que a la gente Se volvió huevona Como me da de coraje Que ya se acabaron Nuestros tiempos Cuando nosotras Las mujeres Pues nos poníamos A hacer chocolate A hacer las tortillas Nos poníamos a hacer Todo, todo, todo Pero ahorita Las chamacas Ya se volvieron huevonas Pero yo No me voy a convertir En huevona Ahorita voy a terminar De armar este molino Porque sinceramente Huevona Y hay muchas Y yo no quiero ser el montón Ay, ojalá Y tenga que sorprezco Mi comadre Y ahí viene mi comadre Melisa ¿Ve? Y hasta parece calabaza Con su vestido Color anaranjado ¿Quién sabe Qué quedará Melisa? Yo dinero no cargo No cargo ni un 5 En la bolsa Porque siempre viene A pedirme dinero prestado O siempre viene A pedirme algo Melisa no es casualidad Que venga a visitarme Porque Melisa Siempre viene Por algún pretexto O por alguna conveniencia Comadre Tiene queso fresco Ay comadre Pues fíjense Que no tengo Queso fresco hecho Pero sí tengo Porque apenas voy a hacer De hecho Pues ya me ando preparando Ay comadre Pues entonces la voy a esperar No es muy tardar No es muy tardado ¿Verdad eso? No para nada Vete a la silla Si quieres sientes Ay comadre Porque la verdad Si lo ocupo ¿A poco si lo ocupa? ¿Y para qué o qué? ¿Qué tiene fiesta? ¿O qué? No comadre Me van a llegar Unas amistades De allá de México Y como allá Ves que allá No ponen el frijol Así en leña Y yo pues aquí Se los puse con leña Aquí el frijol con arroz ¿A poco le va a ser El frijol con arroz? Pruébelo Pruébelo tantito Ahí Que le ve Como está de sabroso Para que vea usted Que no se va a arrepentir De los quesos que yo vendo No comadre Está bien sabrosísimo La verdad Por eso mucha gente La sigue ¿Verdad? Hasta la vena De su casa De acá De aquí estoy yo Yo entrego pedido A todos los restauranteros De allá De Barra Vieja Y de la Bonfit Porque A los sopes Le echan puro queso fresco Ya se agarró De tradición De que puro queso fresco Le echan Entonces Sale más sabroso Sale más sabroso Sale más jugoso Este es rápido Ya las cuajadas Yo ya las tengo listas ¿Las pones a remojar En la noche? Esta cuajada Yo la pongo a remojar Toda la noche Y todo el día Para que se le desprenda Toda la sal Sí, sí Cuánta de sabroso Ponte salado El queso Sabe bien De su punto Luego uno se da cuenta Cuando ya sale todo El suero Lo libera De hecho Pues Mañana voy a hacer requesón Ay Me aparta requesón ¿Cuánto vas a querer mujer? Pues voy a querer Dos bolas ¿Dos bolas nada más? Sí, dos Más mujer Yo pensé que querías más Dos nada más Pues es que no me va a alcanzar Si me quieres fiar Otras dos No, yo ahorita No estoy fiando Ya agarraste maña De venirme a pedir fiado Ahora que tuve el negocio Ya quebré en el negocio Nada más por tu culpa Porque siempre me ibas a pedir fiado Frijoles Pero te pagaba Te pagaba Te pagaba las 500 Pero te pagaba Pero pues yo ya no estoy tonta Para fiarte A lucha Y me compré las dos vacas Con el dinero que me dieron De los de Oti Como para que tú Te lo vengas a acabar Pero las vacas ahí están Como si ya te van a salir Van a estar reproduciéndote Odoleva Pero pues ya las vacas Ya no me están dando leche Ya la verdad Que yo las tengo que llevar A pasturiar hasta allá Me sale caro Porque yo ando en el monte Apenas me andaba cayendo Un copo en la cabeza ¿Tú piensas que eso está bien? Ay, papá Vete, te andas arriesgando Te andas abajo de las palmas ¿Cómo puedes creer Semejante barbaridad? Tú vete para las mil Para allá Para que se cojan el elote ¿Para que me correteen los dueños? No, mejor yo aquí estoy bien ¿Cuántos quesos vas a querer? Voy a tener uno grande Nada más ¿Nada más uno? Uno Sí Está bien Yo creo que con este Sale uno y medio Pero ya nada más Voy a acabar de molerle este Comadre Para ya de una vez Echárselo en el monte Entonces vas a querer De veinte De treinta O de ochenta ¿De cuál quieres? Ay, Godoleva Tú me dijiste de sesenta Yo creo el de sesenta Está muy chico Ah, este Estos son de sesenta Ajá, este ¿Nada más vas a querer este? Entonces Sí, nada más uno Esto no me va a gastar para otro Pues te lo voy a echar aquí Mujer Sí, también Porque tú sabes Que aquí se conserva fresco Sí Mujer, pues a ver Te lo voy a echar de una vez Que esté bien apretadito Claro, mujer Bueno, si yo siempre a ti Te lo doy bien Bien apretadito Como yo Ay, Godoleva Ya está grande Esto no aprieta ¿Cómo que no voy a apretar? Ahorita vas a ver Cómo te lo voy a dar De apretadito Ya vio cómo está agarrando de forma Comadre Sí, pues ya, ya Debe que ya está apretadito Sí, ya está bien apretadito Ay, bien ¿Ve cómo está de bonito el queso? Bien Así se prepara el queso fresco Ya nada más se muele En el molino Y se le echa tantita sal Si es que las cuajadas salen bien simples Se le tiene que echar una poquita de sal Cuando usted sepa Que está bien el queso Que está bien de sal Pues ya con eso ya queda Ese está en su punto Este quesito sí está en su punto No crea que no Ahí está Para que se lo lleve Ahorita mando Elizabeth Para dejarle el dinero Sí, está bien Órale pues Sí, porque vaya esta gente Tengo visita Órale pues Que le vaya bien Dale, gracias Sí, por nada Pues ya aquí me va a salir Hasta para hacerme otro quesito Yo y yo Porque sinceramente Me salió rico el quesito Ahora sí Ay pues ya son los últimos Pedazos de cuajada Que me quedan Y ahora sí Ya voy a salir a vender el queso Ya se me está haciendo muy tarde Para ir a vender estos quesos frescos Que acabo de preparar Listo La masita linda Los bloomer Que me andan viendo Tres quesos me salieron Tres quesos Me van a salir hasta cuatro quesos Ahora sí Ya me voy a ir a vender el queso Queso fresco El queso fresco mujeres ¿No vas a querer queso mujer? Quiero un queso yo A ver ¿Cuál vas a querer? ¿Cuál quieres? Este Este Ah, pero todos son del mismo tamaño mujer Sí, cual sea Este pues Te voy a dar Ten Gracias eh mujer Gracias Ay que tengas buena mano Porque es mi primer queso Que estoy vendiendo El queso mujeres El queso ¿No vas a querer queso? Sí, traigo para acá queso Quiero uno A ver ¿Cuál vas a querer? Veinte ¿Cómo lo das? Sí Te lo voy a dar a veinte A ti mujer Ya sabes Te lo doy parejo Porque tú eres mi clienta frecuente Ya sabes Gracias eh Ay ya casi estoy terminando el queso Mamacita linda Ya nada más este me lo voy a dejar para mí Porque si no me voy a quedar sin comer al rato No